¡Gigante! En la Libertadores Bolívar ganó la primera batalla Rocha y Universitario a las patadas El Chabagol vuelve el pago en la piel de un tigre Después de la expulsión, Marioni pide la palabra No, no se me hubiera ocurrido Aparte de tener tanta puntería De meterle a 10 o a 12 metros un pelotazo al árbitro ¡Cuidado, Teterman! ¡Que le mueven el piso! ¡Son elefantes! ¡Costa de Marfil! ¡Pisa fuerte en África! ¡En la NBA Detroit no pudo cantar las 40! ¡Grande, Atlanta! ¡Y vos, mi negra! ¡Enséñale a Cocia lo que es bailar, chica! ¡A ver, Alejandro! ¡A mover el vientre, chicos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este movido SportsCenter ¿Cómo le va, compañero? Muy bien, bueno, cuenta los rumores en SportsCenter Que sos un eximio bailarina, así que por eso Detalle en la apertura de nuestra show, ¿sí? Bueno, lo mismo me dijeron de vos, ¿eh? ¡Ah, caramba, bueno!